El Heraldo El director ejecutivo de diario El Heraldo, Carlos Mauricio Flores, recibirá este año el Premio Nacional de Periodismo Álvaro Contreras, que concede el Colegio de Periodistas de Honduras. La información fue dada a conocer este viernes tras la deliberación del jurado del Gremio de Periodistas Hondureños. Tanto su trayectoria profesional y contribución a la sociedad hondureña fueron exaltadas por el jurado calificador que determinó galardonar este 2016 a Carlos Mauricio Flores. El galardonado inició su carrera profesional en Diario Tiempo. Años más tarde, se trasladó al desaparecido Telenisa Canal 63 y posteriormente a Diario El Heraldo, hace ya más de 23 años, donde ha sido un destacado editor, jefe de redacción, subdirector y actualmente director ejecutivo. La entrega del premio será el próximo miércoles 25 de mayo, Día del Periodista Hondureño, en una ceremonia especial con la presencia de todos los sectores de la sociedad hondureña, así como los periodistas del país. Para El Heraldo y Grupo Opsa, este galardón es motivo de orgullo y congratulaciones en el desarrollo diario del periodismo, por lo que hace una felicitación efusiva a Carlos Mauricio Flores y su trabajo. El Heraldo y Grupo Ops